¿Qué es el tema de la clase? 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 Pero bueno, hay un momento clave que tiene que ver con la Revolución Francesa en que esa autonomía ilustrada entra en crisis. ¿Por qué entra en crisis? Por muchas razones. Porque de alguna manera ya los agentes principales de las burguesías nacionales van llegando de hecho al poder. Pese a Napoleón, después de Napoleón, pero ya incluso con Luis XVI, Luis XV, muchos ministros ya eran burgueses. Y van incorporando políticas que de alguna manera van abriendo el mundo, van abriendo el melón para esa burguesía. Cuando acabe la Revolución Francesa, cuando acaben las guerras napoleónicas, ese elemento de autonomía ilustrada consiste en defender la autonomía de las criaturillas, de las plantitas, de no sé qué, incluso de los soldadillos, de los ejércitos, ya no tendrá credibilidad. Habrá sido utilizada, abusada hasta el exceso y habrá sido completamente neutralizada por alguien que ahora ya no es disidente, ya no está ahí conspirando en las sombras, sino que de hecho ahora tiene la sartén y el mango. Va teniendo el poder cada vez más, que es la alta burguesía, las clases poscomerciantes, financieras, etc. ¿Qué es lo que pasa en ese contexto? ¿Cuál es el gran descubrimiento de alguna manera que nos lleva al final de la autonomía ilustrada? Pues el gran descubrimiento lo hacen los ejércitos revolucionarios franceses y es la movilización, en este caso para la guerra, pero enseguida será para la producción industrial, la movilización de la grandísima masa de población. Hasta entonces, la gran masa de la población, hasta la Revolución Francesa, así en términos generales, estamos haciendo grandes pinceladas, históricas, hasta la Revolución Francesa, la gran masa de la población no era movilizada. Los ejércitos eran mercenarios o eran mataos, que se reclutaban de aquí y de allá y la producción estaba fundamentalmente centrada en el campo. Con la llegada de la burguesía, con la lenta llegada de la Revolución Industrial, primero en Inglaterra, en Alemania, enseguida en Francia también, va siendo más y más necesario movilizar a más y más masas de gente. Los ejércitos napoleónicos, de hecho, incorporan a millones de personas que luchan motivadas, que luchan de alguna manera desde otra contextura mental, ya no son meramente campesinos desahuciados, sino son ciudadanos, son gente que tiene una identidad. Napoleón, de hecho, es el que introduce los números en las puertas de las casas, pone un número a cada portal y nos va localizando a todos, nos va encontrando. Somos ciudadanos, tenemos derechos y, obviamente, esos derechos los pagamos. Los pagamos yendo a la guerra y los pagamos convirtiéndonos en sujetos productores de una sociedad industrial. ¿Por qué es relevante todo esto, follón? Pues muy importante. Porque poco a poco esto va suponiendo lo que Foucault llama la invención del hombre. En el siglo XIX, de principios, después de las guerras franceses, de las guerras napoleónicas, se va inventando, literalmente inventando, lo que va a ser el hombre, el hombre que tiene derechos, los derechos del hombre. Se va inventando el ciudadano. Se va inventando, en definitiva, la persona normal. La persona normal, a la que va a dedicar esta clase, aparte de Francisco, la persona normal es aquella personilla, aquel cuerpecillo, que es susceptible de ser previsto en términos masivos, de ser organizado y encuadrado en términos masivos. La nueva fuente de poder, y ojo, porque esto es importante, la nueva fuente de poder y de legitimación, la nueva hegemonía, ya no está en la corte de Versalles, ya no está en un pequeño número de personas de gusto, de aristócratas, sino la nueva fuente de poder cada vez más está en las personas normales, en el gusto de esa amplísima, cada vez más amplia, evidentemente, clase media, de burgueses, de financieros, de industriales, y de toda la gente que trabaja y produce para ellos. Claro, esto es un progreso muy matizado, al principio pues serán más élites, más minorías, pero va pesando cada vez más, ya no es la aristocracia de sangre, ya no es la gente que tiene su chateau, su castillo, ya no es, evidentemente, las cortes, sino que va estando centrado en esta capa cada vez más amplia, que es la base, primero, de una democracia restringida, censitaria y tal, pero que es la que tiene la legitimidad, al menos, es la que tiene la hegemonía, ¿de acuerdo? Pero, entonces, el gusto estético y el criterio político, que van unidos muy a menudo, han pasado de la corte, contra la cual conspirábamos en Autonomía Ilustrada, han pasado de esas cortes a esa gran capa social, clase mediera, de las personas normales. Entonces, ¿qué hacen los artistas? ¿Y qué hacen los intelectuales del romanticismo y del principio del siglo XIX? Pues, evidentemente, rayarse contra las personas normales, es decir, contra todo aquello que constituye la nueva capa de mediocridad, de fariseísmo, de oportunismo, de renuncia, que es la base de la nueva hegemonía, ¿no? Por eso, Novalis, en el principio, cuando estudiéis en la segunda sección de la República, veréis que hablo de un poeta alemán, de Novalis, y Novalis empieza ya diciendo, bueno, pues si los burgueses viven de día, yo viviré de noche. Si ellos miran al cielo, yo miraré al subsuelo. De hecho, Novalis, pues en la novela esta, Enrique Dovsterdingen, se hace amigo de los mineros y concibe a los mineros como una especie de criaturas excepcionales, sobrenaturales, que son antiburgueses, son obreros, son gente que vive bajo tierra. A partir de aquí, lo que vamos a encontrar en esta especie de dinámica, de cuestionamiento y confrontación contra las personas normales, contra la nueva hegemonía, lo que vamos a encontrar va a ser un proceso absolutamente móvil. Al contrario que lo que teníamos en la época anterior, en la cual, por así decir, el gusto versallesco, el gusto de la corte, estaba más o menos definido y estabilizado en un sitio y podíamos conspirar contra él, las clases medias, las personas normales, no dejan de crecer como masa. Hablábamos antes de monstruos, son como una especie de monstruo invasivo, un monstruo gregario, que cada vez son más y cada vez además se comen más partes, es decir, cada vez conquistan más áreas. Y de hecho, al principio, Novalis puede bastar con una actitud romántica de alabar la noche o alabar el subsuelo o no sé qué, y eso pues ya le diferencia, eso ya le constituye como algo aparte, eso ya le da autonomía. La autonomía moderna, por tanto, irá apareciendo, y aquí os quiero ver, irá apareciendo en esa búsqueda de negatividad, en esa búsqueda de factores, de elementos que le lleven la contraria, que le hagan la puñeta, que escandalicen variablemente a esa clase media, a esa hegemonía que es el nuevo podercillo. ¿Por qué digo búsqueda de negatividad y acumulación de negatividad? Porque, espera que está sonando el teléfono, y es mi ex. Estoy dando clase, hola, que estoy dando clase, hola, que estoy dando clase, estoy trabajando, es la hora, pesadillas, te he colgado por eso, chao. Disculpad, es mi ex, que no se da cuenta que estoy dando clase. A ver, que lo que decía, en este momento lo que hacen, lo que tienen que hacer los artistas o los intelectuales, que se quieren oponer de alguna manera al nuevo poder, al nuevo poder hegemónico, es no dejar de moverse. Porque las clases medias, las personas normales, a diferencia de las cortes, de alguna manera, van cada vez más decluciendo todo. Van como hormiguillas, ocupando lo que anteayer era negatividad, hoy ya no lo es. Lo que anteayer era original, romántico, raro, pues hoy se convierte en moda. Y los artistas y los intelectuales tienen que dar otro salto a ese otro sitio. La dinámica que va a presidir la autonomía moderna, desde el principio del XIX hasta los años 60, al siglo XX, no va a ser otra que la continua migración de un elemento de negatividad al siguiente. Llevada, motivada, porque los personas normales van ocupando esas cotas de negatividad. Baudelaire dice que él es ateo, pues al año siguiente se pone de moda ser ateo y todos los burgueses son ateos. Entonces él dirá, pues yo soy católico y además apostólico y romano. ¿Sabes? Buscando provocar, buscando precisamente hacer saltar de sus casillas esa especie de gran consenso, de gran costra de vulgaridad que ha sido y sigue siendo la sociedad burguesa clase mediera. ¿Me seguís? ¿No decís nada? Vale, vale, vale. Se me ha perdido aquí una... Bien, 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 bien. Perfecto. Sí, es el espíritu de la contradicción, ciertamente. Pero claro, ¿los burgueses tenían esa negatividad contra los cortesanos? Esa es una muy buena pregunta, joven. Bueno, sí, evidentemente los burgueses exploraban cierta negatividad, pero de una manera mucho más discreta, mucho más comedida. De hecho, si os fijáis, no tiene nada que ver. El arte del XVIII, o sea, no es tan epatante, no es tan provocador, no es tan reactivo. El arte del XVIII, las comedias italianas, las óperas y tal, la música instrumental, en realidad están intentando buscar una diferencia, evidentemente, pero no exploran de un modo tan móvil, de un modo tan explosivo, la negatividad. En parte porque su enemigo, en este caso los grupos aristocráticos, las cortes y tal, no son tan móviles como es la sociedad burguesa clase mediera. Lo que caracteriza, de hecho, a las sociedades burguesas del XIX es su elevadísima movilidad. En menos de un siglo, las élites pasan de ser un grupillo restringido. Los hombres que votan, al principio, como sabéis, eran los hombres varones y con patrimonio, como yo, los ricos, vamos, y tal, con estudios y demás de cierta edad. Ese grupo de poder se va ampliando y cada vez van votando más gente con menos recursos, los obreros, y al final llegan a votar incluso las mujeres. Fíjate tú qué barbaridad. Esa movilidad, esa elevada movilidad de la sociedad burguesa es una bendición mezclada, porque a la vez que, de hecho, va abriendo nuevas capas sociales, por así decir, el melón, a su vez va convirtiendo ese melón en parte de lo mismo, en parte de una especie de gran consenso donde todo cambia para que nada cambie. Eso fuerza a los románticos, y no solo a los románticos, la autonomía moderna incluye romanticismo, fin de siglo, primera vanguardia, o sea, realmente es una etapa muy larga de la historia del arte. Una etapa caracterizada por la elevada movilidad y la búsqueda constante de negatividad. Búsqueda de negatividad, acumulación de negatividad y despliegue de negatividad. Ahora hablaremos de eso. Vivían a la contra no tanto por deporte o no tanto por una especie de pose, que de todo habrá y seguramente habría pose también en ello, sino fundamentalmente porque era la única manera de encontrar ámbitos que no estuvieran colonizados. De hecho, si lees la vida de Baudelaire, por ejemplo, realmente es muy dramática. O sea, esta gente se deja la piel en ello. No son unos sinvergüenzas, toca pelotas, provocadores, que lo son, pero además son gente que literalmente se deja los dientes en la historia, o sea, se la juegan y la pierden muy a menudo. Se ocupan de lo feo, ciertamente. Claro, de lo feo, de lo negro, de la locura. Y van tocando precisamente, si os fijáis en la historia, desde el romanticismo hasta fin de siglo, hasta las vanguardias, van tocando todos los palos que puedan ser negatividad. ¿Son elitistas? Claro que sí, son dandis, son elitistas, son superiores, y a su vez son revolucionarios y son anarquistas. Y después de ser anarquistas se convierten en superconservadores. O sea, cualquier cosa con tal de mantener viva, por así decir, la capacidad de reacción, la capacidad de lucha, ¿vale? Pueden ser egocéntricos y pueden ser absolutamente desprendidos. Es muy interesante, hay un libro de Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, que se llama Las reglas del arte, que investiga justo este momento en Francia, la verdad, es francés, se investiga en Francia, ¿no? Y veis cómo van pasando por todas estas etapas. ¿Pero por qué llevarla al contrario a pensar que otra cosa es negativo? Hablo de negatividad, eso está explicado en el libro, mejor que lo pueda explicar ahora, esto no es más que una pequeña introducción para Francisco Pérez, para que lo pille. Yo no sé cómo lo lleva, Francisco. Le llamamos negatividad porque de alguna manera busca siempre encontrar aquello que no ha sido incluido, aquello que sigue siendo el reverso de lo universalmente admitido y sostenido. Entonces, de alguna manera, la sociedad burguesa va incorporando más cosas en ese grandísimo repertorio, en esa gramática cultural que es la de las personas normales, que es la de lo admitido, la de lo socialmente correcto. Y los artistas van buscando todo el tiempo como quebrar ese consenso, romperlo, generar inquietud, generar inquina, ¿no? Esto, de alguna manera, es absolutamente lúcido y funciona durante mucho tiempo porque, de alguna manera, fuerza a los burgueses, fuerza a los presenedieros a hacer lo que dicen que quieren hacer, a democratizar la sociedad, a abrirla, a hacer una sociedad más abierta, que es lo que decían y que, de hecho, no acababan de hacer. Los artistas, en ese sentido, son tocapelotas, ciertamente, son provocadores, pero logran, de alguna manera, ir como metiendo la cuña, precisamente, de indagación en una diferencia que oficialmente era la razón de ser de la burguesía, que originalmente era revolucionaria y había dejado de serlo. Entonces, esa cuña tiene mucho sentido, tiene mucha razón de ser en ese momento. Los Bayron, claro que tenían muchísimo que ver con esto, y Seley, y Wasworth, y Coleridge, todos los artistas que veáis, esa es mi hipótesis en la República de los fines, todos los artistas, los movimientos que veáis, desde, de alguna manera, finales de las guerras napoleónicas hasta... Esta es una chaqueta con calor, tiene el copón, se ha encendido el fuego y no se puede estar aquí. Todos los artistas y todos los movimientos artísticos que veáis, desde el final de las guerras napoleónicas hasta los años 60, y ahora hablaremos de eso, están, de alguna manera, tramados por esa tensión común de búsqueda y despliegue de negatividad. ¿Por qué búsqueda y despliegue? Porque hay momentos en los que lo que hacen los artistas es identificar esos aspectos de negatividad, esas cosas que no han sido todavía exploradas y colonizadas por los burgueses, y eso va como alimentación, como nutriendo, como acumulando mala baba, como acumulando energía. Y hay momentos revolucionarios, la revolución es el gran momento, el gran imaginario del XIX, en que esa negatividad se despliega. Quizá el gran momento de despliegue de la negatividad de la autonomía moderna sea la comuna, la comuna de París, en 1870, en que la gente y muchos artistas que se supone que eran elitistas, que eran dandis, que pensaban en sí mismos, que vivían en la Torre de Marfil, pues como Baudelaire, como Courbet, en Berlín, salen a la calle y salían a tiros con los relojes, salían, de alguna manera, a acabar con toda la sociedad burguesa, acabar con todo y pensar una sociedad nueva. Y claro, les sale fatal, a muchos les fusilan y a otros les mandan al exilio, Courbet va a Talévo, en fin, un desastre. Pero vamos, no deja de ser interesante ese juego entre acumulación de negatividad y despliegue de negatividad. Y eso nos hace entender mejor a todos estos artistas, no verlos como lo que va saliendo aquí, no verlos como unos elitistas, como unos dandis absolutamente amanedados, porque son eso y son justo lo contrario también. Y lo que explica ambas cosas es justo ese movimiento de exploración y despliegue de negatividad. La Torre de Marfil, la Torre de Marfil era una de las figuras que utilizaban, de hecho, los artistas románticos, para aludir, o los de fin del siglo más bien, ¿no?, para aludir a la situación de la creación completamente pura, el arte por el arte, la creación aislada de cualquier otra preocupación o concernimiento. Y esa misma teoría de la Torre de Marfil, del aislamiento exquisito y amanerado, era, de alguna manera, ya una tocada de pelotas, precisamente porque ya de años antes había estado de moda ser un poeta social y escribir sobre las miserias de los pobres y no sé qué. Entonces llega Baudelaire y dice, pues no, yo me voy a mi Torre de Marfil y escribo sobre la vida mental de los pingüinos. Y claro, es una tocada de pelotas, es un momento en que lo que está de moda es ser demócrata y tener un sesgo social. ¿Vale? Y el mismo Baudelaire, después de hacer eso, sale a la calle pegacidos. O sea, eso es lo que hay que ver, cómo está vinculado. Muy bien, muy bien mencionado, Juste. De hecho, uno de los libros fundamentales, fundamentales para entender esto de la autonomía moderna, sería El malestar en la cultura, de Freud. El malestar en la cultura, Freud lo que hace es identificar esos gérmenes que no dejan que aquello se aposente, que aquello se asiente, porque de hecho el ideal mismo de la persona normal es un ideal contradictorio, porque por un lado pretende dar entrada, dar derechos a una gran masa de la población, pero lo hace a cuenta o lo hace a cambio de reducirles a todos a lo mismo, de convertirles a todos en piezas de la misma gran fábrica, del mismo gran ejército de masas que la sociedad burguesa. Entonces eso huele mal. Eso apesta, de hecho. Y eso genera un malestar que es el que hace que los artistas estén dándole y dándole y dándole, buscando esas cuñas, introduciendo esas cuñas de negatividad. ¿Esa negatividad semella a la autonomía? No, esa negatividad de hecho construye la autonomía. La autonomía que en el XVIII, en la ilustración, se construía mediante los pequeños circuitos, que era una autonomía estratégica a largo plazo, en la época esta que estamos hablando, en el XIX fundamentalmente, la autonomía se construye tácticamente, es decir, de frente, de cerca del enemigo, se construye a golpes de negatividad. O sea, se construye buscando aquello que nos diferencia, aquello que nos constituye, nos saca fuera del paquete de los burgueses. Entonces, somos autónomos precisamente porque hemos encontrado una forma de llevar la contraria que de hecho nos excluye del mundo burgués, nos deja fuera. Y al dejarnos fuera nos convierte en candidatos hasta adentro, pero si somos honestos estaremos todo el tiempo dando saltos, huyendo. Pero ojo, efectivamente, Martínez, te estaba esperando que dijeras eso. Muy bien. Ese tema, la gran dinámica interna táctica de la autonomía moderna, tiene sentido y de alguna manera tiene cierta lucidez social y política hasta que llegamos a un momento en que el capitalismo muta fundamentalmente sus estrategias de reproducción. Hay un momento que tiene que ver con la producción, con cómo funcionan las fábricas, cómo funcionan los campos, y tiene que ver con la guerra, cómo funcionan los ejércitos, como siempre están unidas producción y destrucción, ¿verdad? Hay un momento que está cercano a los años 20, años 30, en el cual con Ford, el inventor de los cochecillos de masas, ¿no? Con Ford, la Volkswagen, con el Fordismo, se llega al máximo productivo de esa economía que consiste en hacer un montón de productos muy parecidos unos a otros, si no iguales todos absolutamente, para que las masas tengan acceso a esos productos. El hombre masa, la gran preocupación por las masas, como sabéis, en España con Ortega y Gasset, pero Lebrun y un montón de gente en toda Europa, la gran preocupación por las masas coincide con la época del fascismo, con la época del comunismo stalinista, con los años 20, años 30, y ahí de alguna manera tocamos techo. ¿Qué es lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué es lo que pasa en los años 60? Pues que de repente el capitalismo ha descubierto que saca más beneficios produciendo, por así decir, cosas con diseño, cosas personalizadas, sectores de mercado más pequeños, investigando ellos mismos y suministrando mercancías a la gente que nos sentimos diferentes, precisamente. El capitalismo en los años 50, 60, sobre todo en los 60, descubre que la nueva fuente de plusvalía ya no es la gran producción de masa, donde se hace todo igual para todos, sino que la nueva gran fuente de plusvalía es, precisamente, la diferencia. La negatividad, que hasta entonces era el gran argumento, la gran arma de los disidentes, del orden burgués, capitalista, etc., se ha convertido en los años 60 en la gran, nueva, inmensa fuente de plusvalía, en la gran, nueva e inmensa fuente de inspiración para el capitalismo que necesita reproducirse a otro nivel. Y que, de hecho, ya no nos vende zapatos iguales a todos, sino que nos vende zapatos de infinitas diferentes diseños, marcas adaptadas a nuestras personalidades, a nuestros estilos, de tal manera que lo que se nos incita ya no es, como en la sociedad burguesa de masas, a ser personas normales, a ser todos iguales, se nos incita a ser diferentes, se nos incita a ser nosotros mismos. Y eso es hermoso, es bello, y nadie se raya por eso. La New Age, el sistema de tendencias, los Cool Hunters, efectivamente, muy bien, muy bien, va a brillar con el sistema de los objetos, de los que investiga muy bien este tipo de historias también. Ese es el gran cambio que preside, por así decir, el salto de la autonomía moderna a la autonomía modal. ¿Vale? Que lo veremos en otra clase. Mira, aquí tenemos un trabajador de Cool Hunter, ¿ves qué bien? El gran cambio de la autonomía moderna a la autonomía modal vendrá, precisamente, en el momento en que el capitalismo, por su propia evolución interna, llega al punto en el cual saca más beneficio, más beneficio, obtiene mejores plusvalías, diferenciando su producción, otorgando, por así decir, credibilidad a esos vectores de negatividad, a esos vectores de diferencia, que antaño eran herramientas de disidencia y ahora se han convertido en nuevos sectores de mercado. Eso sucede muy claramente con la contracultura en los años 60 y con toda la incorporación de la diferencia racial, de género, ser gay se convierte en algo cool, en algo interesante, ser afro, ser latino también, y todo ello abre nuevas perspectivas de mercado. Ahora entiendes muchas cosas. Qué bien, para ti era la clase, así que me alegro que lo hayas pillado. Genial. En gran movimiento, y dejándolo porque imagino que la llamada de teléfono sería para avisarme de la cena. En gran maniobra, ¿no? Vamos, desde el final de la Revolución Francesa y la Era Napoleónica, que es cuando, de alguna manera, se inventan las personas normales, cuando se las moviliza por primera vez en la historia, se moviliza a la gran masa de la población para la guerra, eso lo hacen las autoridades republicanas, francesas primero, luego Napoleón, y luego todos los demás países que se oponen a Napoleón, pasamos de ese momento histórico en el que se movilizan a las masas, como masas, no como ciudadanos independientes, diferenciados ya, no como masas, se les moviliza, primero para la guerra, e inmediatamente con la revolución industrial para la producción, al movilizarles, se les convierte en la nueva fuente de hegemonía, y en la nueva fuente de legitimación del poder político, y también del poder estético, y al hacerlo, los opositores a lo establecido tienen un nuevo enemigo, ya no es la corte de pisaverdes, de aristócratas de Versalles, sino es esa creciente masa de personas normales que constituyen el nuevo consenso, la nueva hegemonía. ¿Cómo putear a esa nueva masa? Pues evidentemente, indagando cosas que no puedan tragarlas, indagando negatividades, indagando sectores que pueden ser lo nocturno, la locura, lo afro, lo salvaje, lo incomprensible, buena parte de las estrategias de las vanguardias que tienen que ver con la provocación, pues será ir indagando en ese tipo de historias que no podemos tragar, que no podemos entender, que no podemos colegir bien, y todo eso serán estrategias, o más bien, movimientos propios de la autonomía moderna, y llegarán, como acabamos de decir, hasta los años 60 más o menos, en los cuales ya definitivamente se verá claro que ya no tiene demasiado sentido seguir indagando en esa negatividad, porque ahora es el capitalismo mismo, es el orden mismo establecido, el que le interesa fundamentalmente que produzcamos negatividad, que produzcamos diferencia, y que la compremos y la paguemos a buen precio. Ojo, porque hay muchos artistas que no se han enterado de esto, y de hecho muchos de vosotros le tenéis manía, o habéis mencionado la mierda enlatada, y a Warhol, o a Dalí, incluso muchas veces, todos estos personajes, todos estos artistas, por así decir, de las segundas vanguardias, siguen intentando ordeñar la vaca de la autonomía moderna, en un momento en que ya no tiene mayor lucidez. ¿Vale? Entonces, esto es una forma de organizar una crítica a las segundas vanguardias, a Fluxus, al expresionismo abstracto, a, bueno, en fin, todas las vanguardias del año 60-70, que justo están en esa tesitura en la cual siguen jugando el juego de sus abuelillos, o de sus papás dadaístas y surrealistas, siguen jugando a ser Baudelaire o a ser Lothremont, siguen jugando a ser rebeldes y a ser raros y a ser negativos y nocturnos, en un momento en que ser negativo, nocturno y raro vende, y vende mucho. De hecho, la gran diferencia entre Baudelaire, que se muere pobre como una rata, o Courbet, que está lleno de multas y de sentencias de cárcel por todos los lados, a Damien Hirst o a los artistas de las segundas vanguardias que están forrados, pues es justamente esa. Es una diferencia clarísima. Hay un momento en que indagar en la negatividad te complica mucho la vida y a partir de los años 60-70 indagar en la negatividad te convierte en alguien cool, en alguien guay, que de hecho es recompensado por el sistema de un modo muy claro. revelaos cuánto queráis pero consumid, ciertamente, eso sería una buena conclusión. Vale, pues para no liarla más lo voy a dejar aquí. Creo que no estaba yo muy fino hoy, pero creo que ha quedado una explicación más o menos clara de la autonomía moderna. Al menos Francisco Pérez creo que estaba algo más aclarado al respecto. ¿Verdad, Francisco? Vale, de acuerdo, pues lo dejamos acá y como siempre nos vemos la semana que viene y pensando, igual que hizo Francisco, y pensando el tema de la siguiente clase y me lo decís que para eso estamos. ¿Vale? Venga compañeros, buenas noches. Gracias.